Más alegre amor, tu puerta Para mayor sentimiento Paso el hembro por tu puerta Y no me das de beber Teniendo el agua tan cerca Teniendo el agua tan cerca Para mayor sentimiento Y al lucero De la tarde Canto a la luna y al sol Y al lucero De la tarde Le canto a mi corazón Que vuela con mis cantares Que vuela con mis cantares Canto a la luna y al sol A la luna y al sol Cuando salgo por la noche Con mi guitarra ronda Nadie se te eche por ante Que yo no me tomo atrás Ay, que yo no me tomo atrás Cuando salgo por la noche Ay, que yo no me tomo atrás Ay, que yo no me tomo atrás Ay, que yo no me tomo atrás Gracias 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 Gracias